Considerando a México como un referente para sus exportaciones, el Consejo Regulador de Rivera del Duero presentó su nueva imagen corporativa, la cual refleja la evolución de la región elaboradora de vinos. Con un nuevo logotipo, la empresa pretende proyectar la calidad vinícola, referente de tradición y excelencia, que se ha consolidado en la actualidad como sinónimo de creatividad, de innovación y de inspiración. Con la nueva imagen se pretende mostrar la evolución e innovación que ha tenido Rivera del Duero durante 34 años de historia, sin olvidar su cercanía, su proximidad con la modernidad, con el arte, con la moda, con la creatividad. Ahora, Rivera del Duero proyecta que es mucho más que vino, desarrollando diferentes iniciativas que unen la marca con la creatividad y el arte. Rivera del Duero fue bien aceptado en México ya que a los mexicanos les gusta el vino, por ello, el país y España tienen una afinidad que no pueden disimular. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en Madrid, Notimex.